Como le decía, ya tenemos en nuestro poder a Antonio. Solamente estamos esperando que Rosario aparezca para poder seguir adelante con el plan. Ya mordió el anzuelo que le dejaron en la casa de la mamá. Es que no sabemos nada de Rosario, no parecido. Bueno, muy pronto van a tener noticias. ¿Y cómo está tan seguro? Bueno, necesito que encuentres a la mamá y al hermano de Rosario. Cuando los tengas, me avises. ¿Jonas? Señor. Siéntate, por favor. Chévere. Quiero darte las gracias por estar aquí. Por estar conmigo. Extraño mucho al querubín, tu primo. Siempre estaba a mi lado. En estas últimas semanas he sufrido las peores traiciones de toda mi vida. Por un lado, mi hermano que estuvo engañándome años, abusando de mi confianza. Y por otro lado, Rosario. Que yo la quería como si fuera mi propia hija. Yo sé que reaccionó instintivamente, pero no debía hacerlo. Para eso estábamos mis hombres y yo. Debió haberse portado como lo que es, como un soldado. Así que quiero darte las gracias por estar aquí y me haces sentir que... que no todos me traicionan. Gracias por tu lealtad. Por eso me gusta el whisky porque el coñac me pone sentimental. Necesito que me acompañes a ver al abogado para arreglar las cosas de Tobías. Ah. Tiene que ser en este momento, señor. ¿Por qué? ¿Estás muy ocupado? Tengo que ir con el médico para que me quite las puntadas de la herida en la pierna. Claro. Claro, claro. Perdóname. Tienes toda la razón. No solamente la salud es primero, sino que también tienes que encargarte de tus asuntos. Está bien. Vete, yo les voy a decir a mis hombres que pasen por el abogado y lo traigan aquí. Gracias, señor. Con permiso. Ahora sí. ¿Y lo va, Quero? Que tu jefa no te regaña por estar jugando con esas cosas. Estoy viendo que Rubí está ahí adentro. Necesito que me la tragas porque tengo un asunto muy importante que hablar con los dos. No, mi jefa no quiere hablar con desconocidos. A mí ella ya me lo dijo a todos. En este momento entras y me la traes, chamaco. Es una orden. Listo, señor. Ya nos hicimos cargo de la mamá de Rosario y de su hermano. Muy bien, hijo. Ahora toca esperar a ver si con esto sí la logramos domar. Ella es Rosario y es la mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.